Y tras una reunión con el director general del hospital Vinicio Calventi, José Francisco Pichardo, fue dejado sin efecto la cancelación de 15 enfermeras de ese centro de salud. Las enfermeras del hospital habían amenazado con paralizar las labores si esta medida se cumplía. Las enfermeras del hospital Vinicio Calventi recibieron el respaldo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enfermería con la presencia de una comisión encabezada por Antonia Geraldino, secretaria general en funciones, quien rechazó los intentos de cancelar a un grupo de compañeras. No, no, realmente estamos en resolver muchos problemas que tiene la auditoría médica. Nosotros pedimos 50 enfermeras más y estamos esperando que nos la gongan. En ese sentido, no podemos aceptar tampoco que nos saquen enfermerías. En esta enfermería cuando tenemos un déficit, simplemente es la posición de la niñez. ¿En qué situación sigue efecto la cancelación de la enfermera? Hasta el momento sí, claro que sí. Había esa intención de cancelarlas. Sí, pero era para buscar la intención de reclasificarla, no de dejarla fuera completamente. Estaban surgiendo las desvinculaciones de 15 enfermeras que tenemos, que eran secretaria de conserje y de otras áreas, y se han profesionalizado y pasaron al área de enfermería, el cual no se le había hecho el traslado prácticamente correspondiente. Y por lo cual ya hoy quedó todo aclarado de que las enfermeras van a continuar en su labor y se le va a hacer su proceso debidamente correspondiente. Durante el encuentro con el director del Calventi se trataron diversos temas relacionados a la labor de las enfermeras.